Hola amigos, bienvenidos a este especial navideño en mi canal. Yo soy Alibet y para todos los amantes de los animales, este es un espacio creado especialmente para ellos, en donde doy algunos consejos para el cuidado y bienestar reto mascota. Es diciembre y es navidad, una fecha muy especial para compartir con la familia, que está llena de amor y también para cenar rico. Pero, ojo ojito con esto, durante estas fechas se producen muchos accidentes con nuestras mascotas y justamente porque son días festivos, es difícil encontrar un médico veterinario que atienda de urgencia a nuestra mascota. Así que en este especial navideño les hablaré de cosas que mi mascota no debe comer en navidad. Pero antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Ya que al tener un festín muy variado y rico, tal vez se nos ocurra darle de probar un poquito de nuestra cena a nuestro perrito, pero hay cosas y alimentos que están prohibidos para ellos. Te voy a compartir qué alimentos no debes darle y así evitar ponernos en una situación desesperada durante estas fiestas. Uvas. No quieres que tu perro participe en las campanadas o en los deseos por darle a probar uvas. Se conocen casos que por solo haberle dado 6 uvas, los perros han sufrido insuficiencia renal. Además, pueden provocar vómitos, diarreas, deshidratando en exceso al perro, pudiendo morir en 2 o 4 días. Chocolate. Este es el alimento prohibido para ellos, ya que además de su alto contenido de azúcar, es perjudicial para él. El chocolate contiene un tipo de sustancia llamado teobromina, que no solamente puede dañar a tu perro, sino puede llegar hasta matarla. Helados. El alto contenido en nata, que es un producto lácteo, puede hacer mucho daño al sistema gastrointestinal de tu perro. Frutos secos. Olvida darle nueces, almendras o cualquier tipo de semillas. Estas contienen un alto contenido en fósforo y pueden dañar severamente el organismo de tu mascota. Además, las nueces son tóxicas para los perros. Falta o aguacate. Esta contiene una sustancia llamada persina, que puede dañar severamente el sistema gastrointestinal y respiratorio de tu perro. Cebolla y ajo. Lo que hace deliciosa todas las comidas y que contienen casi todos los aderezos son estos ingredientes. Pero el estómago de tu perro no está preparado para tolerar este tipo de alimentos como el tuyo. Mariscos. Esto debe ser controlado y darle muy poco. Si vas a darle a probar, tiene que ser sin cáscara, ya que ésta puede ocasionarle estreñimiento. Los desperdicios de la cena. Y huesos. Está absolutamente prohibido darle los desperdicios de la cena, ya que están muy condimentados. Y ni hablar de los huesos, ya que éstos pueden atorarse en lugares indeseables y poner en peligro a tu mascota. Como puedes ver, no todo lo que consumimos nosotros es apto para ellos y en especial para estos glotones que todo lo ven comer. Es bajo nuestra responsabilidad y control ver qué es lo que va a ingerir y así resguardar su salud. Por otro lado, no olvidemos que la pirotecnia les hace daño, así que evitemos el exceso. Si tienes una mascota en casa, podrías intentar ponerle tapones de algodón en las orejas o quizás algún tipo de tranquilizante. Porque estas gotas las consigues en cualquier veterinaria, pero solo bajo prescripción y control del médico veterinario. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le den me gusta y que lo compartan con todos los pet lovers. Les deseo una muy feliz navidad y que sus casas estén llenas de amor y de alegría. Nos vemos.